¿Cómo andan, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Topo por el Mundo. Como habrán visto en otros videos, me encuentro en la Argentina, en estos momentos, exactamente en la isla de Edición. Ustedes dicen, Topo, ¿vos te la pasás viajando todo el tiempo? No, la realidad es que todo el tiempo me lo paso acá, en este lugar, editando los videos que grabo por ahí en un mes o en dos semanas y saco quizás 10 videos, 20 videos viajando, y después vuelvo acá y el año entero me lo paso editando en este lugar. También criticándome, diciendo, no, ¿por qué no dijiste eso? ¿Por qué pronunciaste mal lo otro? ¿Por qué no se escuchó bien acá? ¿O por qué salió mal grabado en este otro lugar? ¿O que la luz? Bueno, acá estoy todos mis días. Y también, otra cosa que hago, es leer los comentarios de ustedes. Algunos muy buenos y otros, jejeje. Bueno, no tanto. Y dentro de esos comentarios hay un común denominador. Me preguntan, che Topo, ¿cuántos idiomas hablás? ¿Cómo se puede hacer para ir a estudiar, por ejemplo, a China? Bueno, voy a aprovechar este video, estando acá, en la tranquilidad del hogar, para responderles un poco estas preguntas. Esencialmente contarles la narrativa de mi historia en el aprendizaje de idiomas. Y también, ¿por qué no inspirarlos y ayudarlos a ustedes? A que, si tienen ganas de estudiar un nuevo idioma, bueno, darles ahí las herramientas para que arranquen. O si tienen algún hijo, algún familiar que quiere empezar a estudiar un idioma, no, bueno, mándenle este video. Yendo a la primera de las preguntas, que es, ¿cuántos idiomas hablo? Mi respuesta va a ser, obviamente, con otra pregunta. ¿Qué significa hablar un idioma? ¿Cuántas palabras? Bueno, a partir de tantas palabras, hablas un determinado idioma. No, no sé. Obviamente, español, con dialecto rioplatense, argentino, industria nacional. Y después, bueno, otras series de idiomas que fui aprendiendo. ¿Cuántos son en total? Podríamos decir español y cuatro más. Mascherano y diez más. ¿Cuáles son esos otros cuatro? Bueno, portugués. En realidad, es español con caipirinha y bossanova. Hablo el yiddish. Familia inmigrante de Europa del Este. Hablo idioma inglés y la estrellita de mis idiomas es nada más ni nada menos que el idioma chino. Porque, bueno, es uno de los idiomas más difíciles del mundo. No solo por su pronunciación, sino también por su escritura. De hecho, tengo acá este libro que habrán visto que lo traje de China. Que tiene la historia de todos los caracteres chinos. Es una locura este libro. Tendría que hacer un video especial dedicado a mostrarles este libro que me regaló un amigo, el Mati. Pero, bueno, volviendo al tema del video, también chapoteo, podríamos decir, en otros idiomas. Chapoteo en hebreo. ¿Por qué? Porque tengo una base de cuando fui aprendiendo de chico. Tengo familia en Israel. Estuve en Israel. Y me fui inmiscuyendo en el idioma. Y, además, hay palabras en común entre el yiddish y el hebreo. Entonces, en ese sentido, puedo entender. Las letras son las mismas entre ambas. Con algunas modificaciones en algunas palabras. Algunas que en yiddish decimos o y en hebreo son a o cosas así. Pero, más o menos, se puede leer. Y, cuando estuve en Israel, me pude comunicar. Habrán visto en los videos chapoteo en ruso. Que, en realidad, no lo hablo. Si me tienen una conversación en ruso, me pierdo. Pero, puedo resolver cuestiones básicas. Y, también, chapoteo el alemán. Que es un idioma muy parecido al yiddish. Podríamos decir un 70, 80%. Entonces, si bien puedo llegar a tener algún tipo de error o alguna palabra que no se dice igual, la puedo salvar bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que hago yo cuando voy a diferentes países? Por ejemplo, cuando fui a Egipto en el 2013. Bueno, lo que hice fue, durante el viaje, que crucé la frontera de Israel, tuve como 20 horas de viaje, empecé a buscar palabras que me puedan llegar a salvar durante el viaje. Como, hola, gracias, cuánto cuesta, dónde está el baño, los números, cuánto está la grande de Musa. 10, 20 palabras. Cosas sencillas y que les va a salvar la vida. Ahora bien, ¿cómo aprendí yo los idiomas? Se preguntarán ustedes. ¿Qué es lo que me motivó, esencialmente? Bueno, vengo de una familia o de una crianza. Podría decir que me obligó a tener que hablar diferentes idiomas. Desde el vamos, abuelos inmigrantes que hablaban el idioma yidish, también el polaco, que es otro idioma en el que chapoteo. Y aparte había una cuestión muy particular. Por ejemplo, mi seide, mi abuelo, con su hermano, con mi tío, no hablaban en otro idioma que no sea yidish o polaco. Mi tío no hablaba español, mi abuelo no hablaba inglés, entonces entre ellos se tenían que comunicar en esos dos idiomas. Mi tío venía todos los años a la Argentina a visitar a mi abuelo, los únicos dos hermanos que sobrevivieron a la guerra. Y me pasaba todo el verano escuchando su conversación en yidish. Y eso, obviamente, me incentivó muchísimo a querer aprender el idioma. Especialmente cuando se fueron muriendo los grandes y sabía que se iba a perder, dije, lo tengo que estudiar. Tuve un poco de crítica de mi papá que me decía, ¿para qué vas a aprender ese idioma? No sirve para nada, no lo habla nadie, es un idioma muerto. ¿Por qué no aprendes chino? Me decía, así hablas el idioma del futuro. Y así fue que cuando tenía 18 años, para decirle a mi papá, tomá, mirá cómo me pongo a estudiar chino. Y ahí arranqué. Y bueno, estaba estudiando chino, idish en paralelo. Después, bueno, con la universidad tuve que dejar los dos, después retomé, después me fui a vivir a China. Pero era algo que me empezó a apasionar mucho meterme en el mundo de los idiomas y en sus culturas. También de chico, bueno, como tenía familia en Brasil, aprendí el portugués. Yendo para allá, viniendo ellos para acá, me permitió dinamizar mucho el idioma, estudiarlo, motivarme. Y también el tema del idioma inglés. Que ahí hay una cuestión. De chico no me motivaba a aprender inglés. ¿Qué era lo que me pasaba en realidad? Por un lado, que estaba impuesto, que me decían, tenés que aprender inglés, tenés que aprender inglés. Y ustedes saben cómo es, cuando te empiezan a imponer algo decís, no, no, no quiero. Y por otro lado, el sistema educativo en la enseñanza de idioma inglés, y en realidad en la enseñanza de idiomas en general, es bastante estructurado. Te enseñan como hace 100 años atrás. Entonces, cuando tenías inglés en la escuela, por ejemplo, eras muy con el librito, muy así con el profesor. Aprendías con otros compañeros que también cometíamos los mismos errores. Y no tenías alguien que te corrija puntualmente y que te ayude realmente a aprender inglés. E incluso, bueno, dicen, puedo tener como una opción empezar a contactarme con personas nativas. Ustedes le dicen, bueno, corregime cada vez que me equivoco. Entonces, la primera vez que se equivocan, la persona se los va a corregir. La segunda, bueno, se los va a corregir con un poco menos de gana. Ya la tercera va a estar cansado de corregirle todos los errores que ustedes tengan. Por dos motivos. Primero, porque la persona se empieza a desganar en molesto. Y por otro lado, también existe algo medio políticamente correcto de que decís, bueno, se equivocó, pero se lo dejó pasar. Pobre, no lo voy a corregir. Y para eso, tenemos hoy en día una gran solución que es la tecnología. Y por eso les quiero recomendar una app que se llama Elsa Speak. Y esa app lo que tiene es que utiliza la tecnología de la inteligencia artificial para mejorar su pronunciación y su fluidez. Y de esa manera van a poder comparar todo lo que digan con un hablante nativo. Lo que tiene esta app es que es la primera que hay de este tipo. Y además de eso, no solamente que la app les permite mejorar su pronunciación, que es lo más importante a la hora de hablar inglés. Porque si hablan y son tebes y nadie les entiende, estamos en un problema. Y además de eso, van a tener lecciones para aprender vocabulario, frases, oraciones, que les permita mejorar su aprendizaje en el idioma inglés. Para que se den una idea, tienen más de 1600 lecciones para que puedan aprender en la aplicación. E incluso tienen más de 40 temas para que ustedes practiquen y puedan hablar en comunidad. Y lo más interesante de todo es que tiene un diccionario donde podés probar cómo decir las palabras y que te vaya corrigiendo la pronunciación que tenés. Esto es espectacular. Por ejemplo, les voy a mostrar acá. Vamos a probar con una palabra muy mal pronunciada en el fútbol argentino. Que es fuera de juego. Orsay. Miren, acá me pone 33% mal y me marca todas las palabras que pronuncié de forma incorrecta. Vamos de nuevo, a ver. Offside. Epa, 85% correcto. Ahí me marca que la O de offside la estoy diciéndome mal. A ver, vamos una vez más. Offside. 96% correcto. Excelente. Suenas 96% como un hablante nativo. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo hago para bajarme Elsa? Bueno, sencillo. Van a la descripción del video o al primer comentario fijado. O entran al código QR que les pongo acá. Y ahí les voy a dejar dos enlaces para que puedan descargarla. En uno de ellos van a poder disfrutar de Elsa durante 7 días sin cargo, sin costo, para que la prueben. Y en el segundo link van a poder obtener un 40% de descuento si se suscriben a la membresía anual. O un 85% de descuento si se suscriben a la membresía vitalicia. Yo estoy todo el día usándola y me permite ir mejorando mi pronunciación en el inglés. Y ponerlo a la práctica y digo, oh, qué bien pronunciado. Bueno, porque uso Elsa. Hay muchísimas herramientas con las que pueden aprender. Desde esta inteligencia artificial, desde poder aprender en videos en YouTube. Es una cuestión de ponerle voluntad. Si ahí vuelvo un poco al idioma yidish, que tiene una frase que es cuando yo digo, quiero aprender un idioma, digo, ich lerne sich. Que quiere decir, yo aprendo para mí mismo. Me autoeduco. Es reflexivo. Yo soy el que tiene que esforzarse para aprender. Tienen que darle ese esfuerzo. Y muchas veces, lo que no los motiva a aprender el idioma es la falta de necesidad. ¿Qué es lo que pasa con el inglés? Bueno, en la utilidad como idioma, les tengo que ser sinceros, es el más, más útil y el más necesario para viajar por todo el mundo. ¿Por qué? Porque si van a cualquier país es la única manera quizás que tengan para comunicarse. Está bien, me van a decir, hay países donde hay pocas personas que hablan otro idioma. Es verdad, pero esas pocas personas que hablan otro idioma, lo más probable que les va a suceder es que hablen en inglés. Y me pasó a mí, por ejemplo, yendo a Uzbekistán, yendo a Rusia. Con respecto a los otros idiomas, en el idioma yidish empecé a aprenderlo en la IBO, que es el Instituto por Excelencia de Enseñanza Yidish, que es originario de Vilna, Lituania, pero que tiene una sede acá en la Argentina. Tiene una sede en Nueva York y tuve la suerte también de, hace algunos años atrás, de poder participar del seminario de idioma yidish que se dictaba todos los veranos en Vilna, la capital del yidish, y que fue una experiencia hermosa porque fue un mes entero hablando todos los días en yidish. A la mañana con clases formales, pero clases muy dinámicas, muy divertidas, éramos toda gente grande, apasionada por el idioma, y a la tarde actividades culturales, como música, o irnos a tomar una cerveza, hacer un farbrengen, que es una festividad, con comida, con bebida, y charlar en yidish que era maravilloso. Lo que tiene este idioma es que, bueno, la práctica diaria es bastante compleja, porque salvo en lugares que le mostré como en Williamsburg, o en Kirias y Oel en Nueva York, o en algunos barrios de Jerusalén, después no se habla en el cotidiano, pero bueno, cada tanto participo de algunas actividades con mis amigos de la IBO, dentro de lo posible, y charlamos en yidish, tenemos algunas conversaciones, y cuando me haga algún huequito de tiempo, voy a retomar nuevamente con mis clases en este idioma, que es más juntarnos a conversar, a leer un poco de literatura en yidish, y la verdad que es muy placentero meterse en el idioma, realmente uno siente esa pasión idiomática. Después, con el idioma chino, mi experiencia, más allá de haberlo estudiado, como les dije, empecé en el Centro Universitario de Idiomas, después dejé por un gran lapso, más o menos por 10 años que no lo estudié, y lo retomé en el Laboratorio de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ahí me hice muy amigo de mi profesora, de la Laozi Peia. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿cómo obtengo la beca? ¿Cualquier hijo de vecino puede tener una beca para ir a estudiar a la República Popular China? Bueno, sí, la respuesta es sí, con la condición de que tienen que tener un HSK2. Un HSK2 es un nivel de chino en el cual tienen que conocer unas 1.200 palabras aproximadamente, y que se evalúa dos veces por año en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a decir, un nivel de chino básico. Y en base a eso se postulan a las becas de la Embajada China, ¿cómo lo encuentran? Fácil, ponen CSC en Google, que es el China Scholarship Council, que es el espacio de China destinado para otorgar becas a estudiantes extranjeros, y ahí mismo van buscando las convocatorias que generalmente suelen aparecer en diciembre. Si no son de Argentina, van a la Embajada China de sus respectivos países, por ejemplo, a la Embajada China de Uruguay, a la Embajada China de México, a la Embajada China de Chile, y buscan CSC y van a encontrar las convocatorias de beca, o van entrando una vez por semana para ver si actualizan esa convocatoria. Y lo que les piden es el certificado de este idioma, en el caso de que vayan a estudiar una maestría, un doctorado, etc., sus títulos de grado correspondiente, y tienen después una entrevista en la Embajada donde cuentan por qué quieren ir a estudiar a China. La beca, bueno, en mi caso particular, ofrece 3.000 yuanes por mes, son aproximadamente unos 450 dólares, y les dan un espacio para vivir en el campus, les dan... La comida del campus es muy económica, la cursada es completamente gratuita, no tienen que pagar absolutamente nada, tienen los materiales de estudios provistos por la propia universidad, que bueno, hoy en día son todos PDF, pero si iban hace 10 años le daban los libros en papel ahí. Consejo, si llegan a ir a China, un topo tip es, si van a la beca de idiomas, o sea, lo más importante es ir a la de idiomas, creo yo, que agarren el primer año en un pueblo del interior de China, en una ciudad chica. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, que van a hablar en chino todo el tiempo. Si van a las grandes ciudades van a estar rodeados de extranjeros, y eso les va a hacer que no terminen hablando en chino en las ciudades. Pero si van a un pueblo del interior, sí o sí van a tener que hablar en chino, no les va a quedar otra. Y la segunda ventaja es que los precios son estrambóticamente más baratos que en las grandes ciudades. Entonces, la beca de 3.000 yuanes en Beijing no les va a rendir lo mismo que si van a una ciudad del interior, donde van a poder tener una mejor calidad de vida en costo. Incluso, también les dan un adicional si quieren vivir fuera del campus universitario, que es de 700 yuanes, que en Beijing no se pueden alquilar ni un banco en una plaza. Pero que por ahí, en un pueblo del interior, se pueden alquilar una habitación compartida en un departamento, o poner un poquito de plata más y alquilarse un departamento cerca de la universidad y vivir un poco mejor. Y la comida, si salen a cualquier lugar fuera del campus universitario, va a ser mucho más económica, etc. Entonces, esa es mi recomendación. Y que después, si quieren, vuelvan a China a estudiar una segunda beca más adelante. Y ahí sí, vayan a las grandes ciudades. A Beijing, a Shanghai. Y ya van como más maduros, más armados. Y van a poder tener un mejor plafón para poder vivir en esas ciudades y entender más la lógica china. Y ya estar más fortificados con el idioma. En mi caso personal, yo había elegido ir a Harping, al norte de China. Donde tuve la suerte de visitar y conocer una ciudad hermosa, con arquitectura rusa, etc. Pero que la embajada china, vaya a saber uno por qué, en medio huella más, no hay por qué, me mandaron a Beijing. Bueno, dicen que Beijing es una ciudad que vos no le elegís, sino que Beijing te elige a vos. Es como cuando adoptás un gato, que dicen que el gato te adopta a vos y vos no al gato. Así que, espero que les haya gustado este video. Fue una manera de poder responder un poco esa pregunta común que aparece en los comentarios. Y también incentivarlos un poco a que se metan en el mundo de los idiomas que a mí me resulta apasionante. Creo que a muchos de ustedes también. Y voy a continuar editando todos los videos que quedan de China. Y también les tiro a ustedes que llegaron hasta el final de este video que voy a estar haciendo un nuevo viaje. Vamos a volver a Polonia. Esta vez con mi madre. Así que va a ser bastante fuerte. Va a conocer la tierra de sus orígenes. Y vamos a ver qué tal resulta. Voy a ver cuánto voy a filmar de eso y cuánto voy a resguardar dentro de la intimidad familiar. Pero voy a estar ahí mostrándoles un poco. También tengo un casamiento en Francia de un amigo. Así que eso sí lo voy a mostrar. Les voy a mostrar un poco de Francia. Estén atentos a los videos. Tardo un poquito más en editarlos del momento del viaje. Muchos me dicen, ¿estás en tal lugar? No, no. Ya cuando ven el video probablemente no esté en ese lugar. Sino que ya regresé acá. Edito desde acá. Pero estén atentos sí a las historias de Instagram. Que ahí me van a poder seguir el viaje al momento. Y quién sabe por qué no largamos un vivo por las Europas. Me despido ahora sí. Y nos vemos la próxima.